Hola amigos de Fútbol Más, gracias por ver los diferentes videos que he subido al canal. Hoy les traigo un video corto acerca del álbum de la Copa América Centenario USA 2016, la copa que se está realizando en este momento en el país norteamericano. Como pueden observar, el álbum tiene el logo de la copa en la parte central, rodeado de las 16 selecciones que están participando, las 10 de la CONMEBOL y las 6 de la CONCACAF. Al final de este video pues también vamos a abrir 6 sobres para mirar que láminas me salen y pues empezar a llenar este gran álbum. La primera hoja, tenemos aquí como los diferentes países con sus siglas, de más que todos los países que han aparecido en los álbumes de Panini, en los diferentes álbumes del Mundial, de las Eurocopas, de las Copas Américas. En la parte derecha tenemos las 16 selecciones que están participando en este momento y algunos distintivos de, digamos, cómo se denotan las diferentes posiciones en el campo. En la segunda hoja tenemos cómo están conformados los cuatro grupos. En el grupo A, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Costa Rica. En el grupo B, Brasil, Ecuador, Haití, Perú. En el grupo C, México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. En el grupo D, están Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Digamos que el álbum tiene para colocar como el que va a quedar de primero en el grupo, de segundo, de tercero, de cuarto, en fin. Espero pues que la cámara esté grabando bien. Lo que pasa es que no tiene casi resolución, pero como les dije ahora, va a ser un video realmente rápido donde pues veamos a grandes rasgos lo que nos trae el álbum. Aquí los enfrentamientos de cuartos de final, como se van a dar, que se van a enfrentar el primero del grupo A contra el segundo del grupo B, el primero del B contra el segundo del A, el primero del D contra el segundo del C y el primero del C contra el segundo del D. Tenemos también las semifinales, el partido del tercer lugar y la final. Luego tenemos los diferentes estadios, las sedes, las ciudades, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Philadelphia, Boston, San Francisco, Seattle, Orlando, Phoenix y Chicago. Me imagino pues que las láminas de los estadios deben de ser muy, muy bonitos. Bueno, tenemos el primer equipo, el anfitrión, Estados Unidos. Digamos que todas las elecciones tienen su espacio. Por ejemplo, Estados Unidos está en el grupo A, las otras tres elecciones que lo acompañan. Y tenemos aquí el trofeo de la Copa América, que pues aquí podemos observar que Estados Unidos aún no ha ganado ninguna Copa América. A pesar de que ha participado en tres ocasiones, como podemos ver acá, ha jugado 13 partidos, ha ganado dos, ha empatado dos y ha perdido ocho. Luego tenemos aquí como las diferentes direcciones de las redes sociales de la Federación Estadounidense, el Facebook, el Twitter y el Instagram. Para Estados Unidos hay tres hojas. Luego la cuarta, Colombia, que básicamente trae lo mismo. Como pueden ver acá, dice que Colombia ha ganado una Copa América, la que ganó en 2001. Ha jugado, ha participado en 20 ocasiones en la Copa América. Ha jugado 107 partidos, ha ganado 39, ha empatado 22 y ha perdido 46. Bueno, para Colombia tenemos tres hojas, tres páginas. Luego está la selección de Costa Rica. Como pueden observar, no ha ganado tampoco Copas Américas, pero ha participado en cuatro. Ha jugado 14 partidos, ha ganado cuatro, ha empatado dos y ha perdido ocho. Vamos a ver cuántas páginas tiene, también tres. Luego está Paraguay, que como pueden ver acá, ha ganado dos veces la Copa América. Ha participado en 34 ocasiones, ha jugado 165 partidos, ha ganado 63, ha empatado 37 y ha perdido 65. Tiene una, dos, tres, tres páginas también. Luego tenemos la Canarinha, ha quedado ocho veces campeón de la Copa América. Ha participado en 34, ha jugado 275 partidos y ha ganado 98. Empatado 33 y ha perdido 44. Bueno, otra cosa que se me pasó a decirles es que cada selección trae los tres partidos de la primera ronda. Por ejemplo, aquí vemos que el debut de la Canarinha fue el 4 de junio, que pues al momento de grabar este video fue ayer. Quedó empatado 0-0 con la selección Ecuador. Luego será el 8 de junio contra Haití y luego el 12 de junio contra Perú. La Canarinha tiene uno, dos, tres páginas también. Luego tenemos a la selección Ecuador, por el momento Ecuador no ha ganado la competición. Ha participado en 26 Copas Américas, ha jugado 114 partidos, ha ganado 15, ha empatado 20 y ha perdido 79. Tenemos una, dos, tres páginas también para la selección Ecuador. Luego tenemos a la selección Haití, que pues obviamente no ha ganado ninguna Copa América, porque como podemos ver es la primera que va a jugar, la presente, es la primera Copa América donde Haití va. Vamos a ver cuántas páginas tienen, también tres. Luego la selección peruana ha ganado dos veces la Copa América, ha participado en 30, ha jugado 144 partidos, ha ganado 52, ha empatado 33 y ha perdido 59. Perú tenemos una, dos, tres páginas. Luego la selección mexicana no ha ganado Copas Américas aún, ha participado en 9, ha jugado 44 partidos, ganados 17, empatados 12 y perdidos 15. Tenemos una, dos, tres páginas. Luego la selección uruguaya, es la selección que más veces ha ganado la Copa América, en 15 ocasiones, ha participado en 42, ha jugado 194 partidos, ha ganado 107, es decir más del 50%, ha empatado 34 y ha perdido 53. Tenemos una, dos, tres páginas. Luego la selección jamaica no ha ganado Copas América, solo ha participado en una, ha jugado apenas tres partidos y ha perdido los tres. Tenemos también tres páginas para la selección jamaica, vámonos para la selección venezuela. No ha ganado Copas Américas, ha participado en 16 ocasiones, ha jugado 58 partidos, ha ganado 5, ha empatado 12 y ha perdido 41. Sigamos por acá, también tiene tres páginas. La selección argentina es la segunda más ganadora, la ha ganado 14 veces, ha participado en 40 veces, ha jugado 183 partidos, 116 ganados, 32 empatados y 35 perdidos. Selección argentina, la selección chilena ha ganado una Copa América, la que ganó el año pasado de anfitriona, ha participado 37 veces, ha jugado 171 partidos, ganado 61, empatado 28 y perdidos 82. Selección chilena, también con tres páginas. La selección panamá, no ha ganado la Copa América y es la primera vez que participa. Esperemos pues que la selección panameña haga buena presentación. Sigamos con, también tiene tres páginas, sigamos con la selección Bolivia. La ha ganado una vez, ha participado 25 ocasiones, ha jugado 109 partidos, ha ganado 20, ha empatado 26 y ha perdido 63. Tres páginas para la selección Bolivia. Luego tenemos unos stickers en acción. Son unos stickers que traen, digamos, las principales figuras del torneo con unos fondos especiales, como en especie de tribales, como se puede apreciar acá, conforme me vayan saliendo, pues los vamos a ir mirando. Pues me imagino que deben de ser muy, muy bonitos. Vamos a continuar acá. También selecciones el movimiento. Esta tercera hoja también, selecciones el movimiento. Digamos que tiene de todas las selecciones, tiene de Argentina, de Brasil, de Chile, de Bolivia, Colombia, de Ecuador, de Jamaica, de México, de Paraguay, de Perú, de Venezuela. Y esta parte me encanta porque es, digamos, láminas históricas. Como pueden ver aquí, dice que la selección Uruguay campeona por segunda vez consecutiva en 1917. Aquí va a estar el sticker. Luego tenemos el 1957, Uruguay 3, Brasil 2. Y así sucesivamente. Cada lámina tiene su historia, pues que ya las trataremos y las leeremos todas. Pero cuando tengamos los stickers. Aquí hay más. Más por acá. Me parece fascinante esta sección. Luego tenemos los diferentes, como el cuadro de honor, el año en que se hizo y la selección que quedó campeona desde 1916 hasta el 2015, donde, como dijimos ahora, Chile quedó campeona. Luego tenemos los palmares, la selección Uruguay 15, Argentina 14, Brasil 8, Paraguay 2, Perú 2, Bolivia 1, Colombia 1 y Chile 1. Esos han sido los campeones y la número de veces que han quedado campeones. Luego tenemos aquí la última página como una sugerencia para los que les falten 30 figuritas para poder completar el álbum. Digamos, el proceso acá en Colombia lo que se tiene que hacer. Luego tenemos para votar por la vía web el jugador del torneo con unos códigos que traen una tarjeta y uno se mete a la página y pues me imagino que allí podrá hacer cada uno su votación. Luego tenemos la aplicación de la App Store y de la Google Play para descargar y pues estar controlando las láminas que tiene uno y las que le faltan. Luego este es el el reverso, la contraportada. Realmente pues sencilla. Y pues bueno amigo, esto es todo. Dije que iba a ser un video corto pero ya van 13 minutos. Está muy largo. Espero que pues les haya servido como para que miren como es el álbum. Voy a hacer un corte y luego pues vamos a mirar los seis sobres de las láminas para ver con qué voy a empezar llenándolas. Espero les haya gustado el video. Y no se vayan que ya voy a hacer el corte para destapar los seis sobres. Bueno amigos, nos encontramos aquí para abrir los seis sobres. Los primeros seis sobres que compré. Vamos a ver qué jugadores trae. Si estoy de buenas qué escudos trae. Los escudos son muy bonitos porque son unos hologramas. o de pronto pueden salir de las láminas de los jugadores en acción que les explicaba ahora o de pronto láminas de los diferentes momentos históricos que hay dentro del álbum. empecemos entonces a ver cuántas láminas trae el sobre y cómo son. Aquí vi selección argentina aquí tenemos a Ramiro Funes Mori que juega en el Everton nació el 5 de marzo de 1991 Ramiro Funes Mori aquí tenemos a Marcelo Díaz de la selección chilena juega en el Celta de Vigo de España y nació el 30 de diciembre del 86 aquí tenemos el primer jugador en acción la figura de la selección uruguaya Edinson Cavani un extike realmente muy bonito y pues qué bueno que nos haya salido el matador Cavani acá aquí tenemos la selección de Panamá la lámina derecha de la formación de la selección panameña luego tenemos por aquí a Eduardo Vargas de la Roja la selección chilena juega para el Hoffenheim de Alemania nació el 20 de noviembre de 1989 y aquí tenemos el el sticker para digamos entrar al sitio web de Panini para ingresar el código pues que vemos ahí para votar por por la por la figura de de la Copa América vamos entonces con otro el sobre el sobre realmente es muy muy bonito digamos que aquí atrás están como las recomendaciones que no sea para niños menores de 3 años realmente un sobre muy muy bonito vamos entonces a romper el otro aquí tenemos otro jugador en acción la la lámina de el jugador para escoger el jugador aquí la tenemos dejemos la ahí aquí tenemos a Pablo Aguilar de la selección paraguaya jugadores en acción tenemos a Ronald Eguino que juega en el club bolívar de la selección bolivia nació el 20 de febrero de 1988 luego tenemos a Wes Morgan de la selección de Jamaica también en acción luego tenemos a Lucas Biglia que juega en la Lazio italiana y nació el 30 de enero de 1986 tenemos el logo de la selección mexicana como pueden ver es hermoso el escudo con el holograma y pues estuvimos de buenas pues que nos haya salido este logo realmente muy muy bonito aquí tenemos abajo copa américa estados unidos 2016 federación mexicana de fútbol entonces en total los sobres traen uno dos tres cuatro cinco láminas dejémoslas por aquí al lado de las que ya había destapado que nos trae este selección uruguaya selección uruguay dejemos aquí el sticker para votar por la figura aquí tenemos a gastón silva juega en el torino de italia y nació el 5 de marzo del 94 aquí tenemos una foto histórica de la selección argentina subcampeona de la copa américa chile 2015 un sticker realmente muy muy bonito aquí tenemos antonio valencia de la selección ecuatoriana que juega para el manchester united nació el 4 de agosto de 1985 bueno otra digamos información que traen los stickers es que dice su altura por ejemplo antonio mide 181 y pesa 78 kilos aquí tenemos a pedro azogue juega para oriente petrolero selección bolivia y nació el 6 de diciembre de 1994 aquí tenemos a luis advíncula juega para new sol boys de argentina nació el 2 de marzo de 1990 mide 171 y pesa 75 kilogramos todavía nos faltan tres vamos a ver ojalá no salga otro logo de alguna federación o una foto histórica que hasta el momento solo ha salido la de la selección argentina de brasil perdón de chile 2015 aquí tenemos a javier aquino de la selección mexicana juega para tigres y nació el 31 perdón el 11 de febrero de 1990 mide 185 y pesa 62 kilogramos aquí tenemos a william de la canarinha mide 175 y pesa 70 kilogramos y juega para chelsea nació el 9 de agosto del 88 aquí tenemos a randall aso feifa de la selección costarricense de los ticos juega para el sc uruguay no sé qué querrá decir sc un equipo costarricense costarricense nació el 30 de diciembre del 84 aquí tenemos a la figura de la selección colombia realmente hermoso este sticker jugadores en acción james rodríguez de la figura colombiana pues que en este momento al momento de grabar este video se encuentra lesionado y posiblemente se pierda el segundo partido de la selección colombia contra paraguay y esperemos que esté para el tercer partido con costa rica aquí tenemos a frank fabra de la selección colombia juega para el club atlético boca juniors y nació el 22 de febrero de 1991 91 vamos con los últimos selección brasil aquí tenemos a la selección brasileña tenemos la lámina derecha de la formación tenemos a david luis juega para el parís saint germain y nació el 22 de abril de 1987 luis aquí tenemos una foto histórica hermosa 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 esta foto histórica por lo que puedo apreciar es la selección argentina vamos a ver si aquí atrás dice algo no no dice ya cuando al momento de pegarlo pues miraremos cuál es la historia pero realmente hermosa esta lámina de la selección argentina con no sé cuál será la otra selección por el aspecto se ve que es por allá de los años 20 años 30 años 40 quien sabe aquí tenemos el gran ángel di maría de la selección argentina juega para el parís saint germain nació el 14 de febrero del 88 mide un 80 pesa 75 kilogramos el gran ángel di maría aquí tenemos esta hermosura de lámina la federación jamaiquina realmente hermoso este sticker este holograma ha sido de buenas que han salido ya dos hologramas de dos federaciones bueno vamos con el último el último al menos por este día por este video tenemos tenemos aquí a matías craneviter craneviter club atlético de madrid de españa y nació el 21 de mayo de 1993 matías craneviter danilo de la selección canariña juega para el real madrid y nació el 15 de julio de 1991 aquí tenemos una foto histórica de la selección mexicana pues así no sabría de qué año ya cuando la peguemos pues obviamente sabremos selección mexicana por cierto llegó a la final de la copa américa realizada acá en colombia pues la cual perdió con gol de iván ramiro córdoba aquí tenemos jugador en acción hermoso este sticker ese rojo combina excelente con la con el uniforme de la selección peruana el gran claudio pizarro el gran atacante de la selección peruana veterano ya aquí tenemos a hernán villalba de la selección paraguaya actúa en el new soul boys de argentina y nació el 9 de febrero de 1989 mide 1.75 y pesa 77 kilogramos aquí tenemos otro sticker de los que les hablaba ahorita y pues bueno aquí pues abrí los primeros seis sobres las primeras 30 láminas realmente muy bonitas todas el aspecto los hologramas pues ni se diga las fotos históricas están súper súper bien afortunadamente pues hasta el momento no salieron repetidos aunque pues obviamente fueron fueron pocos los sobres que que compré y pues que posteriormente los abrí aquí con compañía de todos ustedes sin más invitarlos a que sigan viendo los videos del canal y pues espero que les haya gustado si les gustó el video por favor regalenme un like compartanlo en sus redes sociales y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y darle like a la fanpage de facebook para que estemos más conectados esto ha sido todo el álbum de la copa américa ya no voy a disponer a pegarlos y pues luego haré otro video destapando más y digamos con esto ya pegados para ver qué aspecto tiene y para mirar las fotos históricas de qué años son y quiénes estaban en ellas sin más decirles que muchas gracias y nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más no saca la puerta conchufo conchufo para Enrique Enrique enganche le va a tocar para Diego ahí lo tiene Marabona lo marcan dos pisa la pelota Marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y va a tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio 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 patata patata ¡Gol! 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 Gracias.